Teorema del factor. Si P de A es igual a cero, entonces X menos A es un factor de P de X. P de X es igual a X menos A por Q de X más R, donde X menos A es el polinomio dividiendo, Q de X es el polinomio cociente y R es el residuo. Si se retiramos a A por AX por A, tenemos aquí que A menos A por Q de A más R, pero P de A es igual a cero. Luego, cero por Q de A es igual a cero y cero más R es R, entonces R va a ser igual a cero. Ahora, si el residuo es cero en alguna división, en cualquier tipo de división, la división es exacta. Por tal razón, X menos A es un factor. Determinar si X menos A es un factor de P de X. Tenemos este caso. Vamos a determinar si X menos A es un factor. En este caso tenemos X al cuadrado más 5X más 6 y tenemos un A igual a negativo 2. Si tuvimos la X por el valor de A, que en este caso es negativo 2, tenemos negativo 2 al cuadrado más 5 por negativo 2 más 6. Operamos la potencia negativo 2 al cuadrado, que es 4. Solamente la potencia no trabaja aún más nada. Todo lo demás pasa igual. Acá tenemos 4 más 5 y negativo 2, que resultaría negativo 10 más 6. Luego de la potencia seguiría la multiplicación. Y al final lo que hacemos es que sumamos o restamos. En este caso es cero. Como podríamos darnos cuenta, P de negativo 2 resulta ser cero. Por tal razón, nosotros podemos decir que X menos A es un factor de P de X. Pero X menos A es lo mismo que decir X menos negativo 2, porque A es igual a negativo 2. Y aquí en la expresión negativo A, X menos A, tenemos X menos A. Tenemos aquí que como negativo, tenemos negativo A. Entonces, ¿dónde está la A? Quitamos la A y ponemos negativo 2. Y menos menos resultaría ser más. Por tal razón, X más 2 es un factor de X al cuadrado más 5X más 6. X más 2 es un factor de P de X. Si demostramos esto a través de la división sintética, nos damos cuenta que cuando decimos X al cuadrado más 5X más 6, el coeficiente de X al cuadrado es 1, el de X es 5 y el de X es 0, que es el independiente de 6. Ponemos negativo 2 acá y decimos 1. Bajamos el 1. 1 por negativo 2 es negativo 2. 5 menos 2 es 3. 5 menos 2, que sería 3. Y 3 por negativo 2 sería negativo 6. Y 6 menos 6 sería 0. Y eso hace coincidir con el resultado anterior, que se da 0. Y si la división da 0, eso quiere decir, al final como resto, si el resultado da 0, quiere decir que la división es exacta. Por otra razón, X más 2 es un factor de P de X. Te invito a que realices esto, que verifiques si X menos A es un factor de P de X. Recordando que cuando se te da A igual a 1, se sustituye sin cambiar el signo la X por el 1. Y que cuando vas a expresarlo en formato X menos A, se le debe cambiar el signo acá. Es decir, que si dice 1 positivo, aquí será X menos 1. Está positivo, sería menos 1. Y si hubiese dicho A es igual a menos 2, se pone X más 2.